... ...bueno, nos encontramos en lo que... ...va a ser el futuro parque infantil del casco... ...de la calle El Vínculo... ...en breve, en las próximas semanas... ...se va a construir... ...con pavimento nuevo y nuevos aparatos... ...junto con también en el barrio del Farrobo... ...y luego en las montañetas... ...es un proyecto que también sacamos el año pasado... ...del remanente... ...que asciende a 90.000 euros... ...y que va a permitirnos... ...de una sola vez... ...pues aportar tres parques infantiles nuevos... ...en las distintas zonas que he comentado... ...con ganas de que se finalice... ...toda la tramitación de la documentación... ...para que empiece la empresa... ...a construir estos parques infantiles... ...porque estos son espacios... ...que necesarios... ...en este caso para el disfrute... ...tanto de los niños... ...como de las familias... ...de unas instalaciones que... ...sin duda alguna van a mejorar... ...este entorno... ...y sobre todo las condiciones de disfrute... ...de nuestros niños... ...sí, bueno... ...en este caso... ...está en el vínculo... ...el proyecto de... ...de parques infantiles... ...está también en el Farrobo... ...y en las montañetas... ...estamos interviniendo... ...en aquellos parques infantiles... ...que hasta ahora la administración... ...por cuestiones distintas índoles... ...pues no han sido posibles... ...lo hemos ido haciendo poco a poco... ...y estamos contribuyendo... ...en las distintas zonas... ...todavía nos quedan parques infantiles... ...por seguir mejorando... ...otras parques infantiles... ...donde hay que... ...recolocar nuevos aparatos... ...y quitarlos... ...los antiguos... ...y eso lo iremos haciendo... ...en los próximos años... ...en las próximas ediciones... ...en los próximos presupuestos... ...con mucho esfuerzo... ...pero con muchas ganas de... ...contribuir en este caso... ...a tener... ...unos parques infantiles... ...de primer nivel insisto... ...esto ha sido también... ...con el apoyo del Partido Socialista... ...del Partido Popular... ...y la extensión... ...sigo sin entenderlo... ...de Coalición Canaria... ...bueno... ...por primera vez... ...podemos destinar... ...estos recursos del remanente... ...entre otras cosas... ...al ocio de nuestros niños... ...y bueno... ...no ha sido apoyado... ...por... ...por... ...por Coalición Canaria... ...en cualquier caso... ...ya hemos finalizado... ...todo el procedimiento de licitación... ...estamos pendientes... ...de unas... ...valoraciones... ...de una documentación... ...para la formalización... ...del contrato... ...y... ...el inicio de... ...de la construcción... ...de estos tres parques infantiles... ...que espero que sea... ...en las próximas semanas... ...eh... ...y podamos... ...eh... ...digamos... ...eh... ...abrir estas instalaciones... ...y ponerlas a disposición... ...de nuestros vecinos... ...escribete... 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 Gracias.